¡Hola chicos! Hoy veremos cómo Hulk destruye la escuela donde estudia Mickey y Minnie. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Eh chicos! ¡Escuchadme! ¿Qué hora es? ¿No se nos habrá pasado la hora? Tranquilo, la profesora le dice que no pasa nada si llegamos un poco tarde. Creo que podemos estar en el parque un rato más. Tenemos que irnos ya. Creo que la señorita se enfadará un poco si llegamos tan tarde del recreo, chicos. Puede ser que se enfade, pero nos lo estábamos pasando bastante bien. ¿Por qué vamos a ir tan pronto a clase? Bueno chicos, podríamos decirle que no tenemos reloj y no nos dimos cuenta de qué hora es. Así no le parecerá mal a la señorita que lleguemos tan tarde, ¿no creéis? Bueno, me parece muy bien. Así que vamos a hablar de qué vamos a hacer esta tarde si la señorita no nos manda muchos deberes. ¿Qué os parece chicos? Pues yo tenía ganas de ir al cine. ¿A vosotros os apetece? ¡Ay! ¡A mí sí! ¡Qué ilusión! ¡Me gusta mucho ir al cine! ¡Podríamos avisar a Daisy! ¡Me parece bien! ¡Y también a Donald! ¡Oh sí! ¡Hace mucho tiempo que no veo a Donald! ¿Qué es de él? ¡No va a clase! Es que Donald y Daisy ya no van a clase porque ya han acabado los exámenes. Los tenían muy anticipados y entonces ya acabaron todo. ¡Pues vamos nosotros a clase! ¡Hola chicos! ¡Llegáis un poco tarde, eh! ¡Uy! ¡La verdad es que sí, profe! ¡Lo sentimos! ¡No llevábamos reloj! ¡Bueno, bueno! ¡Eso me suena a mi ascusa fresquita, eh! ¿Qué? ¿Estáis listos para hacer muchos ejercicios? Bueno, la verdad es que preparados, preparados no estamos, pero tendremos que estar listos y no quedó otro. Yo estoy listo para todo, señorita. Pongamos tres muchos ejercicios que estoy listo para hacerlos todos. ¡Ah, sí me gusta Goofy! ¡Esa es la actitud! ¡Espero que tus compañeros también te sigan el ritmo! ¡Venga, vamos chicos! ¡Señorita! ¿Qué es ese ruido? ¿Lo escuchas o estoy loca? ¿Lo escucháis vosotros, chicos? ¡Me da miedo! ¡Ay, chicos! ¡Que me da que estamos en peligro! ¡Mirad qué monstruo tan grande! ¡Es Hulk! ¡Vamos! ¡Venid conmigo! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver cómo nos escapamos de aquí! ¡Ay, que se lo lleva todo por delante, chicos! ¡Tenemos que huir rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, qué da miedo esto! ¡Sí, señorita! ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Uf, chicos! ¡De menuda nos hemos librado! ¡Menos mal que escapamos a tiempo! ¡Sí! ¡Qué peligro, la verdad! ¡Menudo beso tan grande! ¡Ay, sí! ¡Este Hulk era tremendo! ¡Era terrorífico! Sí, chicos, pero ahora ya estamos a salvo. Menos mal, señor. Menos mal que nos escapamos. Sí, menos mal que salimos a tiempo. Sí, chicos. Ahora tendremos que llamar a la policía y nos vamos. Mejor irse de aquí lo antes posible. Hola, chicos. ¿Qué es lo que destruyó Hulk? ¿La ropa de Minnie? ¿La escuela? ¿O los árboles? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.